¿Cómo te animás cuando bailás a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidás de lo que pasa? 10 y 21 de la mañana, 18 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Si estás en tu casa, quédate, evita el tránsito, evita la lluvia, está horrible. Así que quédate y hoy contestanos en nuestro Facebook si te gustaría conocer la Antártida. ¿Y por qué? Porque estamos celebrando el aniversario de la fundación de la base Marambio. Así que esa es nuestra consigna en el Facebook. Y Larita arranca a trabajar en homenaje con unos guantecitos de invierno, mirá. Estaba probando acá, estaba analizando el guante, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes en su casa, ¿sí? Tienen que ver las medias, tienen que analizarlas, tienen que empezar a mirar y fijarse. Por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta que acá donde está el talón, esto puede servir tranquilamente como una boca, ¿sí? Ahí lo vemos, perfecto. Bueno, a ver, esas son pequeñas cosas que se tienen que empezar a dar cuenta, sí. ¡Guau! Entonces, revisen ahí sus medias y lo que tienen que hacer, importante chicos, tienen que ser medias que se les perdió el otro par, ¿sí? No quiero que se pongan a cortar medias que realmente usan, ¿sí? Tienen que ser medias que el otro par lo perdieron o que se les agujerió o que se les rompió, que ya no usan más. Bueno, esas son las medias que van a utilizar el día de hoy para hacer los muñequitos. Muy bien, tenemos acá la media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a cortarla, ¿sí? Porque esta la tenemos que es muy larga, ¿sí? Nuestro muñequito aproximadamente va a ser por acá. Entonces, si la media es muy larga, lo mejor es que la cortemos. Porque además, esto que estoy cortando nos va a servir luego para hacer los bracitos, ¿sí? Nada se tira. Dejamos esto acá. Y también la vamos a cortar por acá. Porque le vamos a hacer la cabecita un poquito más chiquita, ¿sí? Entonces ahí, ¡tuc! Y esto también lo guardamos, chicos. Todo se guarda. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que tenemos que hacer es coserlo. Pueden coserlo a máquina o a mano. Eso no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Tienen que tratar de coserlo bien fuerte. Porque nosotros cuando lo rellenemos con el vellón no se tiene que escapar por ningún lado. Entonces es súper importante coserlo bien fuerte. Yo voy a ir a la máquina, ¿sí? Así me aseguro que la costura va a estar bien fuerte. Vamos a ponerlo acá. En recta. Y directamente le paso una costurita. Ahí. Vamos a levantar ahí. Ahí. Súper rápido. Y lo unimos por la parte de arriba y por la parte de abajo. Pero eso lo vamos a hacer ahora en un ratito. Porque primero hay que rellenarlo con vellón, ¿sí? Ahí tenemos la costura. Aprovechemos la costura de hacerla de esta manera. Así ya forzamos para que la media quede con la boca en el frente, ¿sí? Entonces yo voy agarrando acá un poquito de vellón para rellenarlo, ¿sí? ¿Qué tipo de vellón? Vellón siliconado. Como siempre les digo, chicos, no utilicen algodón, ¿sí? Porque el algodón después de un tiempo, si lo llegan a mojar o algo por el estilo, se llena de hongos, chicos. Así que preferentemente algo que sea bien sintético, así no tienen ningún problema de llevarlo a donde la quieran llevar, ¿sí? Esto lo vamos rellenando de esta manera todo. Y cuando terminamos de rellenarlo, recién ahí le hacemos la costura en la parte de abajo, ¿sí? Esto lo voy a dejar acá a un lado. Ahora lo voy a continuar rellenando. Y les voy a contar que con esto voy a hacer los bracitos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer los bracitos? Yo voy a agarrar un acá, un marcador, y los voy a marcar. Esto lo vamos a cortar por la mitad, ¿sí? Acá hacemos una línea. No hace falta que usen regla ni nada por el estilo, chicos. Lo bueno de esto es que lo hacen así a mano con lo que tienen en la casa. Y vamos a redondear acá un poquito las puntas de estas partes que acá que vamos a cortar, ¿sí? Estas van a ser las manos de nuestro muñeco, ¿sí? Entonces redondeamos acá y lo que tenemos que cortar es todo por donde marcamos acá. Esto, chicos, todo va a ir cosido, ¿sí? Es súper importante que tengan en cuenta eso. Entonces yo voy a cortar acá y lo vamos a coser del lado de adentro. O sea, esto lo voy a dar vuelta y lo voy a coser y después lo voy a volver a dar vuelta para que la costura quede del lado de adentro y quede prolijo, ¿sí? Esto les recomiendo que lo hagan en máquina, ¿sí? Porque los bracitos tienen bastante costura. Y es preferente que estén hechos a máquina para que no se les salga el vellón por ningún lado. A menos que, cosiendo a mano, lo hagan bien apretadito. Ahí no hay ningún tipo de problema. Muy bien, entonces yo estoy terminando de cortar acá. Me voy a ir a la máquina a coser los bracitos y empezar a rellenarlos. Y nos vamos a ir con Lucas, que ya tiene una nota. Vengan, vengan. Así es, acá estamos con Luquita porque un día como hoy se celebra la fundación de la base aérea Marambio ahí en la Antártida. En la Antártida hace 43 años, entonces sería en 1969, fui a hablar con uno de los fundadores. El fundador, en realidad, Juan Carlos Luján, el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y me contó absolutamente todo de lo que pasó hace 43 años. Vamos a ver. Chicos, estoy acá en Villa de Lina para conocer acá, justamente, el Museo Antártico de la Fundación Marambio y hablar un poco con Juan Carlos. ¿Querés saber quién es? Acompáñame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Chicos, estoy con Juan Carlos, el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, y también tengo entendido que sos el fundador de la base Marambio, allá en la Antártida. ¿Qué pasó hace 43 años? Bueno, hace 43 años yo integraba la Patrulla Soberanía, la patrulla fundadora de la base Marambio. El 29 de octubre de 1969 se culminó una tarea muy dura, ya que vivíamos en carpa, ya que abrimos un surco en el barro congelado de la isla Vicecomodoro Marambio, la que actualmente es la pista. Antes a la Antártida se llegaba una vez al año. Se llegaba en buques. Ahora, desde Palomar, en 6 horas y 50 se llega a la Antártida, en 3 horas y media desde Río Gallegos. Yo la primera vez que fui a la Antártida fue en el 69, tardé 15 días. Para nosotros se cumplió una ilusión, se cumplió una utopía, una pista de tierra en la Antártida. Decían que estábamos locos, nos decían, claro, nos hacían bromas, salíamos por radio y decíamos, estamos haciendo una pista de aterrizaje. Y nos decían, che, ¿por qué no ponen una fábrica de helado? Claro, nos gastaban, como dicen los chicos. Vivíamos en carpas, no teníamos ningún tipo de alojamiento. En la mañana cuando nos despertábamos teníamos la barba y toda esta zona. Hielo, hielo, no podíamos ni hablar. Inclusive, nos salían estalactitas, unas estalactitas de 2 centímetros de los orificios nazales. El 29 de octubre de 1969, cuando la pista tenía 900 metros de longitud por 25 de ancho, un avión Fokker F-27, un Viturboilice, despegó desde la base aérea militar Río Gallegos, cruzó el Dray y después de volar 1.350 kilómetros, aterrizó con ruedas, como en cualquier lugar. Y bueno, a partir de ese momento se rompe el aislamiento que estábamos sujetos y ahora en cualquier momento se puede llegar a la Antártida. Porque antes nos dejaban en la Antártida y a los 15 meses nos pasaban a buscar. A partir del año 78 viven familias en la Antártida. Antes las mujeres no podían ir las mujeres a la Antártida, no conocían las mujeres a la Antártida. Hay una escuela, la escuela número 38 dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Y además han nacido argentinos en la Antártida. Argentinos que tienen una característica especial. Son argentinos, pero no son americanos. A la Antártida hay que conocerla y hay que amarla porque es un pedazo más de nuestra patria. Bueno, algún día Milma nos va a decir presente allá. Estuvimos acá con Juan Carlos, suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Estuvimos charlando con él de lo que pasó hace 43 años en la base Marambio de Argentina. Adelante ustedes. Chau. Muchísimas gracias a Juan Carlos por recibirte ahí. Muy linda nota. Tal cual. Y bueno, como él estuvo contando una gran historia de lo que pasó hace 43 años en base Marambio, que gracias a ellos y su sacrificio, donde los dejaban, por ejemplo, el avión como cuenta de él el buque, de 15 días tardaron en llegar hasta allá. Se quedan 15 meses durmiendo en carpa, armando lo que es la pista de aterrizaje. Y hoy, en 2012, se puede viajar tranquilamente. Hay familias, hay una ciudad allá en la base Marambio. Igual está bueno aclarar que se solventa económicamente a través de donaciones, de subsidios y de gente que colabora ahí con la base Marambio. Eso es muy importante resaltarlo. Tal cual. Bueno, así que muchas gracias a Juan Carlos Luján, que nos está viendo en este preciso instante y que hoy está viajando allá para la base Marambio. ¿En serio? Marambio, sí, el avión. Un beso grande entonces a Juan Carlos y a toda la gente que está ahí en la base Marambio, que ojalá nos estén viendo. Así es. Me imagino que sí. Y el tujo tiene consignas relacionadas con el tema. Obvio, obvio, obvio. Y acá igual con Luca hablábamos, decimos que nos ofrecemos como voluntarios, le vamos avisando en la TV pública a mil manos, para viajar a la Antártida y demostrar cómo es ese lugar. Me estaba hablando mi asistente y yo estaba disraída, ¿viste? Sí, estaba. Me estaba dando... Estaba apoyando. No, estaba escuchando a mi asistente. Está bien, está muy bien. Perdón, fue eso. Bueno, escuchá, Alejandro de la Plata dice, me encantaría ir a la Antártida porque me gusta viajar. José dice, yo no, pero sí la mandaría a mi esposa. ¡Ay, no! ¿Cómo vas a decir una cosa así? Y a la suegra, dicen acá. Se arma un club de suegra en la Antártida. No, qué malo que sos. Escuchá, Elena dice, yo no voy ni loca, amo el calor. Rubén le encantaría conocer los animales. Y Camila dice que va de cabeza porque le gusta el frío, le gustan los pingüinos. Emiliano, un fotógrafo aficionado, le encantaría ir a la Antártida. Para sacar fotos. Ni hablar. Y bueno, y debo decir en honor a la verdad, perdón. Pará, recordemos la consigna, ¿por qué te gustaría ir a la Antártida? Y si te gustaría, lógicamente, ¿y por qué? Muy bien. Y en honor a la verdad, perdón que sea autoreferencial, pero debo decir que un montón de gente defiende mi look de lluvia, de bolsa, de pies. Me imagino, claro que sí, porque tenés mucha gente que te quiere mucho. Mucha buena idea. Que es muy buena con vos. ¿Vos decís que me están mintiendo? Yo quiero fotos. Muy bien. Que me hagas fotos de ellos hoy usando bolsa en los pies por el día de lluvia. Perfecto. Para combatir el frío, la subí y dejarte bien llena y en la Antártida, me imagino que este budín de banana te viene bárbaro. Mirá. Dos cosas. Develamos el mito. El tujo es el hombre de la bolsa. Para esperar. Y segundo, prefiero las bolsas y no las botamangas. Toda la vida. Es que fue la combinación de ambas. Yo prefiero la botamanga. Tenía bolsas y botamangas. ¿Has y ahora la botamanga se está en vez de usar de bolsa? Sí, se va a botar a botamangas. Muy bien. Es un tuco. Muy bien. En serio. Antes de que se me prenda la batidora por mala, voy a empezar a cocinar. Les cuento que voy a preparar budín con sabor a banana bañado en chocolate relleno con dulce de leche. Riquísimo y además lo vamos a decorar en bananas muy, muy rico. Arrancamos así, de esta manera. Mirá lo que tengo acá. Mantega que estuve aplastando bien, bien, bien pomada. Nada de derretir la manteca, nada de sacarla de la heladera. Mucho tiempo, ahora que hace calor, se corta la cadena de frío. Guarda que es muy peligroso, entonces la aplastamos. Vamos a agregarle azúcar. Aproximadamente el mismo peso de manteca que de azúcar, ¿sí? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa. Por ahí yo me estoy poniendo vieja y no me doy cuenta. A mí, Pati, hoy con un día de humedad me ven las muñecas. Me ven las muñecas, las rodillas, la cadera. Pero eso le pasa a mi mamá que tuvo túnel carpiano. No, bueno, chicos, no. Hoy batidora, ¿eh? Hoy batidora vamos a batir porque, sí, bate que bate con la batidora porque si no, las muñecas después van a aparecer una puerta sin aceite. Muy bien. Entonces, vamos a mezclar bien, bien, bien. Vamos a darle potencia. ¿Hasta qué momento? Hay una diferencia. Hay algo que es blanquear y hay algo que es cremar. En este caso vamos a cremar la preparación. ¿Qué significa esto? Que sea una crema, ¿sí? Que quede más claro. Ahí te vas a dar cuenta que la preparación ya está lista para seguir incorporando los ingredientes, ¿sí? Como te dije anteriormente, este es un budín que tiene sabor a banana. De todos modos, obviamente, unas gotitas de esencia de vainilla le vamos a poner. Unas gotitas. Vamos a continuar mezclando. Y ahora vamos a agregar huevos. Muy bien. Agregamos un huevo. Ahí va. Mezclamos bien. Otro huevo. Y el último, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el puré de banana. Dos bananitas pisadas, cuanto más maduras, mejor. Compraste muchas bananas y pusieron así marrones, mejor. Son más dulces, más ricas. Vamos a agregarle puré de banana. Muy rico. Esto es tan rico. Mezclamos. Importante. Luego de agregar cada ingrediente, mezcla bien, así después no te cuesta mezclar el resto de la harina para que quede todo bien homogéneo. Muy bien. Vamos a agregar harina. Aproximadamente, si agregaste 200 gramos de manteca, 300 gramos de harina van bien. Si calcula aproximadamente 100 gramos de harina por huevo. Agregamos 3 huevos, 300 de harina. Vamos a agregar una parte, ¿sí? Mezclamos. Tampoco agregamos todo de golpe, ¿sí? Muy bien. Vamos a agregar otros 100 gramos. 89, 90, 100. Ahí está. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Lucas, diciendo... ¿Qué? ¿Soy un perro? ¿Soy un perro? Son babosas. Pará, loca, decidite. Pobre mi amigo, no sabe qué hacer. Lucas, no te hagas el banana. No te hagas el banana, Lucas. Hoy estoy con los chistes. Me traje todo el baúl de chistes malos. Te dije, Dani. Te dije... No, está bueno porque yo voy sumando cosas, ¿viste? Como para el no. Viste, voy contando así y ya tengo varias. Me hago, me mira. Para el no. Cualquier momento me va a venir un huevazo. Acá ya sé dónde va a venir. Muy bien. Una vez que tenemos mezclada la preparación, vamos a... ¿Me tenés esto un segundito? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Y bato mientras? Dale, bati, bati mientras. Esta no se corta, así que no tengo problema. No, 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 no se corta. ¿Qué voy a hacer ahora mientras Dani bate? Voy a agregar un nada de leche, ¿sí? Unas gotitas. Un nada. Un nada. Ahí va. Un nada de leche. Lo que sí voy a hacer es bajar los bordes, ¿sí? ¿Cuántos centímetros cúbicos era un nada? No, un nada es dos centímetros cúbicos. No, un poquito más. Un poquito más. Media tacita, calcule. Media pocillo, ¿sí? Muy bien. Importante para esta receta. Batir. Hay que batir para que tome altura, ¿sí? Para que incorpore aire. Los budines tienen que tener aire, tienen que ser esponjosos. De todos modos, vos en tu casa querés hacer de esto un bizcochuelo, funciona. Viste que igualmente me parece que le duele la munica también con batidora, porque me dejó acá batiendo y nunca más volvió a agarrar la batidora. Estoy vieja, ni estoy vieja. ¿Estás cansada? ¿Qué pasó? Sí, 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 estoy cansada, estoy cansada. Muy bien, eso ya está. Perfecto. Ya está. Te voy a mostrar la textura que tiene que tener esta preparación. Sí. Voy a agarrar la cuchara. Me manché toda. Muy bien. Muy bien. Esta es la textura que tiene que tener el budín, ¿sí? Pesadito, pesadito el budín. Muy bien, me voy a quedar acá con el budín. Más allá te muestro cómo lo relleno. Me parece muy bien. Vos quedate en el próximo bloque. Vamos a conocer un personaje muy particular de la mano de Santiago que está muy cercano a Plaza de Maya. Así que quédate porque es en el próximo bloque. Ya venimos. Dale. Hay vida después del amor. Siento que las cosas cambiarán. No creo que estés tan fuerte ahora. Crees que hay vida después del amor. Siento que las cosas...